Hola, buenas noches, esto es Vida Fantasma de Víctor Jiménez. Hoy nos encontramos en estas ruinas, es Hacienda San Juan, ubicada en Tlalmanalco, dentro del Estado de México. Vamos a hacer una exploración, a ver qué encontramos. Vamos a mandar un saludo al señor Flavio Ferea, que fue quien nos recomendó estas ruinas. Este, pues se ve que es una buena locación, vamos a ver qué encontramos. Este, ¿cómo ves mi león? ¿Por dónde le entramos? ¿De este lado? De atrás, ¿no? ¿De este lado o atrás primero? Atrás, como recorrimos ese día. A ver, vámonos por acá. A ver, vámonos por acá. A ver, vámonos por acá. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Esto parece que esto era la iglesia. Vamos a hacer la otra vez. 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 Vamos a hacer la otra vez.